¡Todos en el bus! ¡Yulia! ¡Oh oh! Lo sirve a parabrisas, cruquen, 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 cruquen Lo sirve a parabrisas, cruquen, cruquen, vamos adelante ¡¿Cuántos carros?! La botina del bus suena bip bip bip, bip bip bip, bip 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 La botina del bus suena bip bip bip, vamos adelante El conductor del bus dice ¡Tomen sus asientos! ¡Tomen sus asientos! ¡Tomen sus asientos! El dice ¡Tomen sus asientos! ¡Vamos adelante! ¡Ahh! El bebé en el bus dice ¡Uah guah guah! ¡Uah guah guah! El bebé en el bus dice ¡Vamos adelante! Mi bebé está durmiendo La mamá en el bus dice La mamá en el bus dice Vamos adelante ¡Vamos! Las fluetas del bus, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Vueltas y vueltas, las fluetas del bus Vueltas y vueltas, vamos adelante ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! Números Números Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, niños ¡Vengan a los números! ¡Wow! Números Sí Una manzana en la mesa Dos plátanos en un plato Tres naranjas en una canasta Cuatro melones en el mostrador Cinco perros dulces y jugosas Seis mangos en la nevera Siete dorados para el muerto Ocho uvas en un décimo ¡Ajá! Nueve niños se lo comerán todo ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Aprendimos los números ¡Es genial! ¡Está bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una, manzana Dos, plátanos Tres, naranjas Cuatro, melones Cinco, peras Seis, mangos Siete, durazos Ocho, uvas ¡Nueve niños se lo comerán todo! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Aprendimos los números ¡Es genial! ¡Está bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Aprendimos los números ¡Es genial! ¡Está bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Sí! ¡Amor! ¡Sí! ¡Amor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amor! ¡Sí! ¡Amor! ¡Sí! ¡Amor! ¡Lalalalalala! ¡Vamos en el brazo! ¡Vamos en el brazo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 la! Una piña Dos piñas Tres piñas Cuatro piñas Cinco piñas Seis piñas Siete piñas Ocho piñas Todas las piñas La 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 Bebé, bebé, gato ¿Dónde está tu cola? Bebé, bebé, gato ¿Dónde está tu cola? ¿Es esa tu cola? ¡No! ¿Es esa tu cola? ¡No! ¿Es esa tu cola? ¡Sí! Bebé, bebé, cachorro ¿Dónde está tu cola? Bebé, bebé, cachorro ¿Dónde está tu cola? ¿Es esa tu cola? ¡No! ¿Es esa tu cola? No ¿Es esa tu cola? Sí Bebé, bebé, cerdo ¿Dónde está tu cola? ¿Dónde está tu cola? ¿Es esa tu cola? No ¿Es esa tu cola? No ¿Es esa tu cola? Sí Bebé, bebé, burro, ¿dónde está tu cola? Bebé, bebé, burro, ¿dónde está tu cola? ¿Es esa tu cola? ¡No! ¿Es esa tu cola? ¡No! ¿Es esa tu cola? ¡Sí! ¡No! Busca zapatos, zapatos, zapatos Ponte zapatos para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y la chaqueta, chaqueta, chaqueta Busca chaqueta, chaqueta, chaqueta Ponte chaqueta para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Y la mochila, mochila, mochila Busca mochila, mochila, mochila Ponte mochila, para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y la mochila, de beres, de beres Busca de beres, de beres, de beres Lleva deberes para ir al cole Lleva deberes para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos! Los dientes limpios, zapatos, huestos Chaqueta puesta, deberes hechos Mochila puesta, para ir al cole ¡Vamos, vamos, vamos!